¿Cómo me enteré del programa Coding for Kids? Por medio de las redes y ha sido muy beneficioso porque permite que los niños desarrollen el pensamiento lógico-matemático, el pensamiento computacional. Entonces tuvimos varios encuentros sincrónicos donde el tutor nos enseñó cómo realizar los ejercicios y cómo realizar ejercicios conectados y en línea con los niños para educar o para formarlos en el pensamiento computacional. Pues está dirigido para todos, sin importar si sean niños, niñas, o sea, sin importar el género, porque es importante resaltar que todos, o sea, todos, todos tienen o pueden desarrollar el pensamiento computacional. La manera de motivar a las niñas, digamos, ya en el aula de clase sería, pues, darles a conocer, digamos, cuáles son las mujeres que se han destacado en el área de matemáticas y en el área de la computación. Yo invito muy cordialmente a todos los docentes para que se unan a todas las convocatorias, a todos los programas que el Ministerio de las TIT brinda a todos nosotros, porque es muy importante que sigamos en nuestra formación. Estamos en este siglo o en este momento de cambio y la pandemia nos dio a conocer que debemos cambiar, que a veces no estamos tan listos, no estamos tan preparados para utilizar las TIT, pero entonces ya que el Ministerio de las TIT lo brinda, entonces debemos acoger esa propuesta, ese llamado, pues, para mejorar nuestra labor. Gracias.